Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal. Yo soy Pedro Martínez y en este vídeo vamos a estar hablando sobre el acorde semi disminuido. Así que si te interesa este asunto, si tienes dudas sobre cómo se usa, cómo se construye este acorde, este vídeo es para vos. Antes de arrancar con el contenido te quiero invitar a que te suscribas al canal si aún no lo hiciste, dale un like al vídeo, compartilo, así llegamos a más personas y va creciendo esta comunidad guitarrística. Bueno, ¿qué es un acorde semi disminuido? Cuando hablamos de un acorde semi disminuido estamos hablando de un acorde tétrada, es decir, un acorde de cuatro sonidos. Como ustedes saben, nosotros tenemos acordes tríadas, es decir, acordes de tres sonidos y acordes tétradas, acordes de cuatro sonidos. En el caso del acorde semi disminuido, él está conformado por una base de una triada disminuida, es decir, una fundamental, una tercera menor y una quinta disminuida y le sumamos a esa base de triada disminuida una séptima menor. Vamos a pensar en el acorde de Si semi disminuido. Voy a tener mi base primero de triada disminuida, entonces estoy en Si. Si es fundamental, Re tercera menor, Fa quinta disminuida y a esto tengo que sumarle la séptima menor. ¿Cuál es la séptima menor de Si? Es el La. Entonces yo tengo Si, Re, Fa, La. La forma en que voy a montar para que tengan referencia por si no conozcan, es este diseño de acordes, donde tengo el Si en la quinta, el Fa en la cuarta cuerda, el La en la tercera y el Re en la segunda. El orden de cómo está montado no interesa, siempre que el Si esté en el bajo es lo que importa, pero lo que interesa es que estén todas esas notas, la fundamental, la tercera menor, la quinta disminuida y la séptima menor. Ok? Este ya es nuestro acorde semi disminuido. Ahora, hay una confusión siempre y para todas las personas que siempre me consultan esto, les hago énfasis en el siguiente asunto. Es importante entender la diferencia entre un acorde semi disminuido y un acorde disminuido. Cuando estamos hablando de un acorde semi disminuido, estamos hablando que tenemos la triada disminuida y la séptima menor, así como dijimos. Pero cuando queremos un acorde disminuido séptima, es decir, un acorde tétrada disminuido, lo que tenemos que tener, además de la base de triada disminuida, es la séptima disminuida. Es decir, si yo tengo aquí como la mi séptima menor, para que este acorde sea disminuido, tengo que tener la séptima disminuida. Entonces, voy a tener este la, se va a convertir en un si, en un la bemol. En este caso, el la natural se vuelve la bemol. semi disminuido, disminuido. Vuelvo a repetir, diferencia, y súper importante esto, entre semi disminuido y disminuido séptima, es que yo en ambos tengo la triada disminuida. En el ejemplo de si, si, re, fa. Pero en el semi disminuido tengo una séptima menor, que sería la. Y en el acorde disminuido séptima, yo tengo un la bemol, es decir, la séptima disminuida. Perfecto. Ya sé ahora qué es mi acorde semi disminuido, sé la diferencia con un acorde disminuido, dónde aparece o cómo uso este acorde. Uno de los lugares, o una de las formas de usar, es dentro del campo armónico mayor. Voy a pensar en la tonalidad de do mayor. El campo armónico de do mayor es, primer grado do mach 7, segundo grado mi menor 7, eh, re menor 7, perdón. Tercer grado mi menor 7, cuarto grado fa mach 7, quinto grado sol 7, sexto grado la menor 7, y séptimo grado semi disminuido. Entonces, dentro del campo armónico mayor, nosotros encontramos el acorde semi disminuido. Y como uso, normalmente podemos utilizar como nota de pasaje entre un acorde y otro. Por ejemplo, si estoy en el do y me voy a ir a un la menor, en vez de hacer el pasaje... De do fui al la, es decir, del primer grado al sexto grado. Podemos usar como nota de paso, como acorde de paso mejor dicho, ese sí, semi disminuido. Puede ser más corto inclusive. Viceversa también. Otra forma que podemos usar en el campo armónico mayor es en conjunto con el quinto grado. ¿Por qué esto? Porque la función tonal o función armónica, como quieran llamarlo, del acorde semi disminuido en el campo armónico mayor es de dominante. Entonces, si yo tengo el quinto grado, que es el dominante, que uso para ir al primero, en este caso a do, sol, do. Puedo usar en conjunto, en vez del sol, puedo usar este semi disminuido, en este caso el sí semi disminuido. Entonces, si yo tenía, por ejemplo... ¿Qué hice? Tenía re menor, segundo grado, sol siete y primer grado. Puedo utilizar en conjunto con el quinto grado este semi disminuido. Quinto, semi disminuido y voy al primero. Puede ser en ciertos casos que no dure mucho el quinto grado, puedo sustituir por completo por el semi disminuido. Sucede que sustituir el semi disminuido por mucho tiempo en el lugar del quinto grado, a veces dependiendo del contexto, del repertorio, del género en el que trabajamos, no queda tan bien. Queda un poco más dramático, un poco más tenso. Entonces, podría ser si fuese... Podría ser... Suena súper bien. Inclusive con inversiones. ¿Qué hice? Re menor, re menor bajo do, si se disminuido. Es como si fuese... Re, sol, do. ¿Cierto? Entonces, esa es la forma de usar dentro del campo armónico mayor o una de las formas de que podemos usar este semi disminuido en el campo armónico mayor. Ahora vamos a ver cómo podemos usar en tonalidad menor. Cuando estamos en una tonalidad menor, el acorde semi disminuido aparece generalmente como acorde de segundo grado. Vamos a pensar en la tonalidad de la menor. Si yo tengo la menor como primer grado, en este caso la menor siete, el segundo grado de este campo armónico va a ser semi disminuido. Hay otros acordes que pueden ser segundo, pero en este caso generalmente, mejor dicho, es el segundo grado semi disminuido. Bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo funciona? ¿Cómo uso? Generalmente va acompañado de un segundo, que es ese semi disminuido que estamos hablando. Va acompañado luego, a continuación, por un quinto grado que vuelve a resolver. Es decir, si yo tenía un tema que era la menor, la menor, quinto grado, la menor, es decir, mi siete, la menor. Lo que puedo hacer es completar la cadencia. Así como yo hacía segundo, quinto, primero en mayor, puedo hacer segundo, quinto, primero en menor. Sucede que el segundo grado en un campo armónico menor, en la tonalidad menor, es semi disminuido. Entonces, si yo quiero colorear más esto, lo que puedo hacer es colocarle el segundo o al quinto y al primero. Entonces, esto puedo utilizar en todas las tonalidades menores que yo trabaje. Y para colorear, para intensificar esa cadencia del quinto a primero, coloco antes el segundo. Que sería un segundo semi disminuido. En este caso, si estamos en la menor, sí semi disminuido. Mi siete, la menor siete. Esto funciona también para dominante secundario. ¿Por qué? Si yo me voy a ir al re menor. Yo estoy en la menor, me voy a ir al re menor. El re menor es cuarto grado. Yo puedo preparar ese re menor. Voy a hacer el segundo quinto cadencial. Es decir, voy a dirigirme en vez de hacer solo un la siete para irme al re menor. Le voy a hacer el segundo quinto al re menor. Entonces hago segundo, quinto de re menor. ¿Cuál es el segundo de re? Mi semi disminuido. El quinto de re la y me fui al re. Entonces, yo podría tener la menor. Segundo, quinto de la menor. Me voy a ir al re menor. Mi semi disminuido, la siete, re menor. Y puedo volver. Segundo de la, quinto de la. Así se enriquece muchísimo tu progresión, tu canción, tu composición, lo que sea. Porque en vez de estar solamente tocando así, al re, cuando te vas solo a tocar la siete y te vas al re menor. Le estás enriqueciendo con ese segundo grado, semi disminuido, generando la cadencia segundo, quinto, que es una cadencia que fortalece y direcciona mejor al acorde objetivo que estamos apuntando. Repasando entonces, vimos que el acorde semi disminuido es un acorde tetra, cierto, que está formado por una fundamental, una tercera menor, una quinta disminuida y una séptima menor. A diferencia del acorde disminuido séptima, la séptima en el semi disminuido es menor, en el acorde disminuido la séptima es disminuida. Vimos que podemos usar el semi disminuido dentro del campo armónico mayor también y dentro del campo armónico menor. Espero que les haya servido, que les haya gustado el video, no se olviden de compartir, de darle un like al video y de suscribirse y nos vemos en el próximo video.